Esta es una transmisión en cadena nacional de radio y televisión del Poder Electoral. A continuación, la doctora Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, acompañada de los rectores y rectoras electorales del Consejo Nacional Electoral. Muy buenas noches. El Poder Electoral, en primer lugar, quiere felicitar al pueblo de Venezuela quien salió masivamente a participar en la fiesta por la democracia. Queremos asimismo, una vez más, felicitar a todos los miembros de mesa que aún en este momento continúan en todo el país realizando la auditoría de cierre. Queremos informarle al país que esta auditoría se está desempeñando con la mayor normalidad. Este es el primer boletín parcial de totalización con un total del 78-31% de las actas escrutadas. El Consejo Nacional Electoral, en la ciudad de Caracas, el día 3 de diciembre del 2006, una vez recibido el informe de la Comisión Nacional de Totalización, la cual presenta las actas de escrutinio totalizadas correspondiente a la elección de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, procedió de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Electoral, Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, y las normas para la totalización y proclamación en la elección presidencial 3 de diciembre del 2006, a emitir el siguiente boletín parcial con el resultado de la totalización de las actas de escrutinio automatizadas hasta el momento. Candidato, Hugo Rafael Chávez Fría, 5.936.141 para el 61.35%. Candidato, Manuel Antonio Rosales Guerrero, 3.715.292 para el 38.39%. Candidato, Luis Alfonso Reyes Castillo, 4.142 votos. Venezuela Portuguesa de Asilbo Izquierdo, 3.495 votos. Candidato, Carmelo Romano Pérez, 3.144 votos. Candidato, Eudes Bernardo Vera Tobar, 3.144 votos. Candidato, Alejandro José Suárez Luzardo, 2.399 votos. Candidata, Lucrecia Carolina de León, 1.853 votos. Candidato, Pedro Francisco Aranguren Gualdrón, 1.853 votos. Candidato, José Domingo Antonio Tineo, 1.248 votos. Candidata, Judith Josefina Salazar Oca, 1.108 votos. Candidato, Ángel Ramón Yrigoyen López, 1.100 votos. Candidato, Homer Alexander Rodríguez Navas, 937 votos. Candidata, Isbelia Aida León Sumita, 675 votos. Con este boletín parcial, con el 78.31% de las actas recibidas, tenemos un total de votos válidos de 9.675.599, para un total de votos nulos, 135.734 y un total de votos escrutados hasta el momento de 9.811.333 votos. Queremos recordarles y decirles también al país que a los comandos de campaña, tal como habíamos acordado, se les entregó la hoja complementaria de este boletín parcial, donde se incluye el número de todas las actas de escrutinio que fueron incluidos en este boletín parcial. Aproximadamente, cuando tengamos ya más del 80% de los votos, vamos a este cuerpo redactoral a anunciar los resultados finales de este proceso electoral presidencial del 3 de diciembre. Muchísimas gracias. Esta fue una transmisión en cadena nacional de radio y televisión del Poder Electoral. Bueno, difundido ya el primer boletín parcial del Consejo Nacional Electoral. A esta hora repasamos las cifras oficiales de resultados preliminares que ha dado la propia presidenta del CNE, Tibisay Lucena. Vamos a ver a continuación los gráficos que tenemos preparados para ustedes. Mientras tanto, voy repasando que hasta ahora tienen ya un 78,31% de las actas totalizadas, automatizadas, decía la presidenta del CNE, y quedan hasta el momento con 61,35% de los votos a favor del presidente Hugo Chávez. En total, 5,936,541, y colocan en un segundo lugar a Rosales con 38,39%, es decir, 3,715,992. Esa es la cifra oficial que ya ha sido presentada a todo el país por el Consejo Nacional Electoral. Repetimos esto con el 78,31% de las actas totalizadas hasta el momento. Falta por llegar todavía a un porcentaje, pero ya le ha permitido al CNE emitir su primer boletín parcial a las 10 en punto de la noche, en cadena de radio y televisión, destacando en todo momento, Tibisay Lucena, que el proceso se desarrolló con normalidad. Vamos a un corte comercial y en unos minutos regresaremos. ¡Gracias!